Hola, estoy con Filippo. Filippo es un muchacho italiano que nos ha estado regalando durante toda la semana recetas italianas. Bienvenido, Filippo. Muchas gracias. Muy, muy contento de estar aquí, iba a decir. Si usted quiere vernos por internet, hágalo en www.doutico.com. Ahí nos puede ver lunes, miércoles, viernes a las 11.30 de la mañana. Y Filippo en esta semana nos regaló, hablemos un poco de las recetas que hemos preparado. Hicimos risotto con zucchini y camarones y hicimos un pasta, ¿verdad? El tiramizú, el famoso tiramizú. ¿Y ahora? Vamos a hacer como buñuelos italianos, se llaman zépule, pero digamos, son como buñuelos. Y entonces, sí, vienen rellenos y son bastante interesantes. Estas recetas usted puede encontrarlas en nuestra página web. ¿Cuál es nuestra página web? Muy fácil, www.okibuensabor.com. Filippo está en Costa Rica porque está en intercambio con AFS. Hay muchos muchachos que acostumbran hace muchos años ir y venir y, bueno, tienen la oportunidad, ¿verdad?, de cultivarse, de conocer, bueno, de muchísimas cosas, ¿verdad, Filippo? Entonces, nosotros queremos que si usted está interesado en AFS, se pueda llamar al 89, 38, 28, 16 y pregunte cómo es la cosa, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Bueno, si usted quiere, empezamos. ¿Qué tenemos? Bueno, entonces tenemos harina, agua. Agua tibia, ¿verdad? Agua tibia, sí. Levadura y sal. Y después todos los de relleno. Entonces, empecemos a... Hay un vasito. Claro. Para echarle, para dejar un toque de la levadura. ¿Este? Sí. Que reaccione. Hacemos como una buena cucharada de levadura. Un poquito de agua. Y le ponemos un poquito de azúcar para que reaccione. Es un secreto. Y dejamos ahí unos minutitos. Hasta cuando no empiece a ser como una espuma hasta arriba. Y entonces aquí empezamos a echar agua. Ahí solamente es harina, ¿verdad? Sí. Filipe, ¿y dónde está viviendo usted? Bueno, en San Carlos. Está en Liceo, San Carlos. Sí. ¿Dónde vive? Yo vivo en San Carlos. En el barrio San Martín. En el barrio San Martín. Y si quiere, un saludo a su familia de aquí, de Costa Rica. Sí. Un beso a todos, mamá, mi papi, todas mis hermanas y mi hermana de aquí. Ajá, bueno, y también a los de Italia, porque vamos a... Ah, sí. Un bachatuti, oye, bene. Ah, adiós. Es un italiano, obvio. Bueno, ahí está, para saludos también a la familia de Italia, allá, porque lo van a ver por internet, gracias a que es buen sabor, pues puede verse también a través de internet. Entonces empezamos a mezclar. Ajá. A poco a poco. Esa es una masa que necesita reposar, ¿verdad? También. Sí. Esa masa es la misma masa de la pizza. Ok. Entonces si uno quiere también puede hacer pizza con eso. Y cambiando las dos también del pan. Ajá. Vea, aquí ya hizo como, empieza a ser como una espumita, ¿verdad? Ajá, vamos a hacer la hospital para que la vea ahí. ¿Para qué? Porque Oscar, son los ojos de los televidentes, ¿ves? Entonces hay que preguntarle todo. Oscar, venga acá, le dice uno y entonces la gente puede observar el cambio de la levadura que está reaccionando. Entonces ya podemos echarla. Ajá. Y seguimos mezclando. Y ahora que subo en Costa Rica, digamos, ¿cuál ha sido la experiencia más bonita que ha tenido? Cuénteme. No sé, yo la experiencia más bonita fue como todo el año, o sea, conociendo a las personas, hablando y descubriendo otra cultura. Y es todo diferente, desde los bailes hasta, bueno, hasta el idioma. El idioma, la comida, la horatica. La horatica, ay, qué vergüenza. No, pero es una parte cultural de aquí. Bueno, no todo el mundo la tiene, no creas. Yo ya aprendí a llegar tarde. Ah, sí. Con un buen tico. Buen tico, ya lo adoptamos completamente. Sí. Ya, vea, yo soy italiano, pero de tico tengo el corazón. Sí, yo me imagino que va a regresar a pasear y todo. Ah, sí, sí, sí. Y dejó novia, cuente la verdad. Ah, mi lipo. No, ahorita no tengo nadie. Desembuche. No. Bueno, imagínense, salada a las muchachas porque ya se nos va. Ya casi que cuando este programa esté al aire, él va a estar en Italia. Porque nosotros lo grabamos antes, luego lo editamos y después sale. Entonces, bueno. Pero por lo menos lo vieron por tele, ¿verdad, Filipe? Sí, sí, sí. Hicimos publicidad. Sí, 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 peor es nada. Pero igual voy a seguir en contacto con mis amigos de aquí, con mi familia, obvio. Es muy bonito porque uno empieza a hacer como una relación. Sí. Y entonces sigue esta relación también de lejos. Ajá. Entonces. Mire, ¿y quiénes son sus papás? ¿No dijimos a quién va a estar en Ciudad de Quesada? Yo vivo donde la familia Rodríguez Salazar, ahí enfrente de la cancha. Mi mamá se llama Magdalía y mi papá se llama Antonio. Y todos dicen Toño. Ajá. Bueno, un saludo para ellos. Si ustedes quieren ser como esta familia que ha tenido la oportunidad de tener un hijo un año, ¿verdad? Y que pueden entonces también intercambiar con sus hijos que en alguna oportunidad también viajen a otros países. Y todo esto que hace AFS. Se quiere averiguar cómo es el asunto. Llámelo 8938. Veinti... Veintiocho dieciséis. Ochenta y nueve, treinta y ocho, veintiocho, dieciséis. Porque aquí el guieter me estaba tapando el número, ¿verdad? Y no entendía. Y yo le decía así como los ojos, pero él no entendió, pero ya lo quitó. Ahí tienen el número en pantalla que Dieguito me lo pone para que ustedes puedan anotarlo y haga sus consultas acerca de AFS. Cómo se pueden enrolar ustedes ahí. Bien, estamos dándole el punto a la masa. Siempre importantísimo en pastas frescas, dejarlas reposar. ¿Cuánto la dejas reposando? Vamos, digamos, como por lo menos cuarenta minutos, una hora más o menos para que queden. Y el importante es que... Sí. Y un consejo es como ponerla en un... Digamos, hay que poner un paño arriba y en un lugar como caliente y con aire. Entonces, puede ser también cerca del horno, si van a estar cocinando algo o... Como cálido, tímido, sí. Bueno, nosotros ya esa pasta tiene su punto, ¿verdad? Ya casi, sí. Sí. Nosotros vamos a compartir con ustedes comentarios interesantes acerca de nuestros patrocinadores, mensajes lindos que tienen que darles. Y cuando regresemos, pues ya van a haber pasado esos cuarenta minutos de reposo de la pasta. Ya casi regresamos. Si usted quiere esta receta y todas las que Filippo ha preparado durante la semana, que fueron tres recetas deliciosas, lo puede hacer en nuestra página web www.okibuensabor.com. Yo voy a poner el aceite cocinero. Este aceite es de clover y es especial para freír. Entonces, aguanta altas temperaturas, es libre de grasas trans, en fin. Tiene muchísimas, muchísimas ventajas poder usar el aceite de clover. Yo voy a poner en una sartén porque aquí tenemos que... Freír nuestros minutos. Freír. Entonces, bastante cantidad, ¿verdad, Filippo? Ajá. Usted me dice cuánto. Yo le sigo dando aquí. Yo creo que aquí es suficiente. Ok. Ahí tienen el aceite de clover. Cocineros es el que estamos usando acá. Bueno, después, como una hora, la masa crece hasta como así. Entonces, nada más de agarrar pedazos y freírlos. Los tradicionales son como nada más freír y echar un poquito de sal. Ajá. Pero no se puede hacer... ¿Y sirven como se comen? ¿Acompañando algún tipo de comida o...? Digamos, no, son como una entrada. ¿Como una entrada? Ajá. Pero son una entrada. Ok. Y, digamos, entonces, se puede hacer también un montón de variaciones. Entonces, se puede hacer como atún y cebolla, queso y jamón. Hay frijoles molidos también. Frioles molidos, como vamos a hacer los ticos. Sí, sí, sí. Ya como está tantico y ya jalamos los frijoles, por ahí también tenemos frijolitos. Vamos a usar el jamón. ¿Cuál jamón? Vean, el de Kimby. Aquí tengo el jamón de la nueva línea Kimby Power. Tenemos jamón, tenemos salchichas, mortadela, salchichón. Usted puede encontrar muchísimos productos de excelente calidad, como lo son los de Kimby con respaldo de la marca Pipasa. Nada menos y nada más. Los encuentran en todos los supermercados y vamos a preparar estos buñuelos italianos rellenos con este delicioso jamón. Aquí tenemos cebolla picada. Bueno, entonces se agarran pedazos, se estiran y entonces, por ejemplo, un poquito de atún y unos pedazos de salchichón. Y después empiezan a cerrarlos y ya están. Y vean cómo es elástica la masa después que reposa una vez y ya se podrían freír. Muy bien, entonces vayan rellenando, vayan haciendo esas combinaciones ricas, a ver. Sí, uno se puede inventar. Para tener una cucharita para que pongan los frijolitos también, que por aquí tenías. Y también aquí tenés cuando ocupes el jamón de Kimby. Bueno, pues vamos a hacerlo ya de una vez con jamón. Bueno, ahí está, qué rico. Todo lo que nosotros tenemos aquí, ¿dónde lo encuentra usted? En los supermercados que tienen los precios más bajos. Siempre. Maxi Bodegas, por supuesto. Vaya a su Maxi Bodega y compre los ingredientes para preparar esos ricos bocadillos italianos que nos está regalando Filippo el día de hoy. Recuerden que Filippo es un joven italiano que se cambia en Costa Rica. Si usted quiere saber cómo funcionan los intercambios de AFS 89 38 28 16, es el número de teléfono al que usted debe llamar. Continuamos allí, ¿verdad Filippo? Vamos a poner. Sí, vamos a hacer el rellenito de jamón. El jamón para acá, para que la gente pueda ver. Bueno, aquí junto con la salchichita, la morzadela y todos estos deliciosos embutidos de Kimby. Vamos a hacer otros, vamos a hacerlo con frijoles. Con frijoles. Aquí, ahí pues, con todas las variedades que usted se pueda. Sí, uno puede hacer con salsa de tomate, con vegetales adentro. Sí, sí, al gusto en realidad. Así como al gusto usted puede preparar estos buñuelos, es un gusto dejarlos con estos mensajes. Filippo y estos buñuelos italianos ya regresan. Los ingredientes que usamos en el programa de Buen Sabor para preparar estas deliciosas recetas los adquirimos en Maxi Bodega. Bueno, aquí estamos y vieran qué rico que está quedando eso. Vean cómo se inflan todos, bueno, estos frijoles hasta que le den los frijolitos ahí. Esto es, mmm, buenísimo. Gracias. Me encantan. Bueno, aquí yo voy a ayudar a Filippo a poner estos otros, ya me tingué, vio. Vean qué belleza. Filippo, dijiste que ibas a hacer unos... También solitos. También solitos, sí. La receta original es como agarrar la masa y echar así. Qué bonitos. Le gusta mucho cocinar, ¿verdad, Filippo? Sí, a mí me... sí. Y aquí me imagino que agasajó a más de uno. Sí, cocinó varias veces en Costa Rica. Sí, sí, para mi familia y todo, para que prueben. Sí. Felices, me imagino, porque... Y además la cocina italiana es muy famosa, entonces... Y riquísima. Sí. Riquísima. Y se nota que tienes facilidad para la cocina. Ah, gracias. Sí. Qué bueno. Yo voy a ir ayudando aquí. Voy a montar una camita de espinacas. De espinacas, sí. Está bien, pero no, no, hoy no ha estado tan tremenda. De lechuga. ¿Qué? ¿Qué? Para ahora montar esos deliciosos buñuelos que nos está regalando Filippo. Que están, pero vieran, no se los pierdan, háganlos en casita. ¿Vean qué fácil? ¿Qué económico? Como todo lo que se prepara aquí en Buen Sabor, siempre tratando de darles ideas, de traer invitados tan lindos como Filippo, que vino... Yo no estoy tapando a este Filippo, ¿vio? No, no, que vino tan amablemente a regalarnos estas deliciosas recetas de su tierra. Vamos a ver, ocupo otra para la presentación del plato. Está bien esta cama, bien bonita. Qué rico, Filippo. Sí. Me encantaron los buñuelos. Voy a seguir preparando. ¡Uy, está caliente ese! A mí es que, a mí las pastas me encantan, así, todo lo que tenga harina, me fascina. Sí, en Italia es como, digamos, harina es, harina normal es harina de trigo, y la diferente se llama harina de maíz. Ajá. Como el aceite, nosotros, para nosotros el aceite normal es el aceite de olivo. Sí, correcto. Entonces, aceite, cuando es aceite normal es aceite de olivo, sino aceite de maíz. Ajá, sí, sí, como todas las culturas, ¿verdad? Y todo el mundo llama. Sí. A las cosas distinto. Qué rico, los chiquillos se van a dar una comidita, porque estos aquí, con cafecito. Sí. Deliciosos. Y la masa tiene solo harina y agua, entonces no lleva mantequilla, todas esas cosas. Sí. Yo voy a poner algo aquí así como, para que, es bastante para que me dé un poquito de color. A ver cómo se inflan esto. Sí, venga, Oscar, venga, enséñale a la gente cómo se inflan. Usted que son los ojos de nuestros queridos televidentes. Qué rica. Yo me voy a quedar aquí comiendo buñuelos. Se lo voy a poner como más aquí mejor. Oscar, vea qué belleza, para que ustedes vean. Mmm. Vean qué rico. Delicioso, me encanta. Hágalos en casa. Mmm. Muy, pero muy buenos. Filipo, pues agradecerle, porque yo la pasé genial toda la semana cocinando con usted. Imagínense qué belleza, bueno, los programas, cuando nos hicimos, pues aquí la pasamos súper bien. Comimos rico, con Filipo aprendimos cosas nuevas también. Vean qué delicia de buñuelos. Pues ojalá que usted esa y las otras recetas que preparó Filipo las prepare. Si usted quiere saber acerca de AFS, llame al 89 38 28 16. Ahí le van a estar dando información. Filipo, pues agradecerle montones, desearle muchísima suerte ya en su viaje de regreso a Italia. Y muchas gracias por también a usted por haber compartido con tantos televidentes. Con mucho gusto. Gracias a Dios que nos ven. Con mucho gusto. Esto que usted hace con tanto cariño, que es cocinar y lo que pues ha aprendido de su mamá y de todo, ¿verdad? Allí en Italia. Ah, sí, sí, con mucho gusto. Y gracias a usted por invitarme y dejar de compartir todo. No, me encantadísima. Tenía mucha suerte. Y para ustedes, un besote grande y siempre muchas bendiciones. Que estén muy bien y que sigan viendo este, su programa de Cacias. Hasta luego.